Ahora me imagino que si se puede abrir esto, a ver... Bien... Vamos por acá... Mmm... vamos por aquí... Ok... A ver... Vamos por acá... Y acá, a ver... ¿Qué es esto? Nada... Vengan, pues vengan... ¿Qué? ¿Qué? A ver... Vengan, vengan, vengan... Ya, a ver... Acá hay un cofre... No... 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 Don... por allá a ver ¿qué es esto? se recanaliza así no es así ya, ah entonces hay que ya hay que destruir esos capullos No sé, y... Llegamos por acá. Uy no, ¿por qué abrieron? ¿Qué es esto? No. Guante es el errante, a ver. Daño abrumador. Para acá, es una tontera. A ver. Ya. Aumenta el no, está acá, ¿no? Eh... 60 segundos de recuperación, wow. Creo que ganan 4 más maduras de detención. Mientras... Mientras con todas las maduras de detención, en fin, más daño. Más armadura. Más armadura. Ya está acá, sí. Esto... No, por lo que es... Hueso. Hueso. Invocación, invocación. Esto es... Con... No, 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 no. El Virgo no es madura. No, 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 no. Magos de hielo Bueno, ahí lo dejamos, después pensamos en eso A ver Ya Entonces Vamos para acá A ver Por aquí Ahí está No Cristal velado, ¿qué es eso? Es ese de los armas armados y también usa para mejorarlas Ya Se produce el profundo del foso y se usa para maximizar el equipo del herrero Encuentro con el problema No me lo sé El orfebre Ya Son para comprar objetos de problema de curiosidades, óvulos Polvo rojo Nivel, fuerza, inteligencia, destreza Ofensivo Espina cero Inflige en los atacantes cuando excluye los daños de la inteligencia Daño de influencia afectado por el incremento del daño de la inteligencia Vida máxima Guerrero de vida en el golem Armadura de guerrero No del golem Máxima decencia Abrocinamiento Ya A ver, seguimos Y... a ver... Falta uno Debe ser de... Ahí al fondo Debe ser de... ya ya, vamos por acá El último, ¿no está? Ya, que tiro Calau se ha completado Eso no, no será ¿Y ella? ¿Qué cayó? Ah, el otro mundo A ver Ya Por acá Acá Vamos por aquí Can you say same here? Ya, que acabo Y no, por ahí ya después vemos eso ya a ver, ya listo tengo a ver ya, a ver ahora de acá por aquí a ver y acá vamos a interactuar acá ¿qué dice? purga el sótano a ver no, por acá vamos a ver listo de acá mira no hay nada más no, a ver purga de golpe afortunado 31 vida máxima 38 la inteligencia esto podría ser esto ahí vemos todo esto hay du, tih, tu, tu, tu tu, tu, tu igen dangerous ¡joh! ¿joh? oj 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 ¡joh! el golpe crítico aumentada bien a ver curso por acá y arriba acá Blanco por cuarenta y tres por acá no hay nada subimos por aquí ¿Qué es esto? Plata, la plata corre, corre bichos, bichos, bichos la plata, la plata corre, corre la plata y ya acabó la plata damos la vuelta por acá otra vez lo mismo otra vez antes otra cosa destruye las estructuras enemigas por aquí a ver hay una venga ya va una de acá bajo la otra donde estará vengan ya de aquí bajo de ahí a ver por acá cruzamos vamos a ver ah no se lo trae de estar por aquí a ver ahí está a ver quien por tanto derrota la codicia de la que allá allá ya ya a ver a ver y y ya ya de aquí estoy acá irme para allá hombre vamos a jugar por acá vida máxima vida máxima de vuelta ya a ver esto 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 de aquí y ya a ver lo de acá que dice la cuarta a ver a ver ¿Qué es eso? Ya De acá subimos Vamos a subir por acá Aquí el perrito A ver, quería ver esto Ya Vamos por acá ¿Qué es esto? Un pueblo Jefe del mundo por pronto en las tropas áridas Jefe del mundo Un jefe del mundo ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver Ya Entonces por acá se ingresa, me imagino Paramos, 43 Ya ¿Qué es esto? No Por aquí Entonces Estamos bien buenos Ahí había Ya vi, ya vi, ya vi Hay que agarrar esto Por fin Ya Jefe del mundo Pero en dónde ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde jefe del mundo? ¿En dónde? Esta no se acaba Hasta que Espera ¡Tú eres Maric! Toma asiento Yo le pido Y ahí seleccionamos Y ahí seleccionamos eso Pero en dónde está el jefe del mundo Guau ¿Dónde habrá sido eso? ¿Dónde está el jefe del mundo? Ya A ver ¿Ya? Listo Ahora sí Tampoco ¿Qué por acá? ¿Por aquí? Tampoco Por allá Mejor Con otro Mi caballito Acceso limitado A ver A ver No No De San